En mi Cuba nace una gana, que sin permiso no se puede tumbar No se puede tumbar, porque son orillitas No se puede tumbar, porque son orillitas En esa mata nace en el pobre, en esa mata tiene poder Y esa mata es, sigo ahora ya En esa mata es, sigo ahora ya Se baila, se va, se va, con permiso no va, no va Y esa mata tiene los siete poderes del diablo Y sin permiso cosas buenas, no, 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 no va Me va, me va, con permiso no va, no va Que tú no va, tú no va, me mata Que tú no va, tú no va, me mata Si yo ahora ya tú no va, tú no va Me va, me va, con permiso no va, no va Me va, con permiso 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 no va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!